El Papa Benedicto XVI expresó el sábado su profundo pesar a las víctimas de abusos por estos crímenes atroces, en el penúltimo día de una visita al Reino Unido, dominada por la primera gran manifestación contra su viaje antes de una multitudinaria vigilia en Londres. En nombre del Padre y de los hijos y del Espíritu Santo. Amén.